... con Hugo Sovinovich Un A-Tangana Muchas gracias Lo podemos decir juntos, uno, dos, tres A-Tangana Ok, voy a hacer una charla de aproximadamente como 15 minutos 15, 18 minutos Y luego voy directamente a la arena Porque voy a narrar las luchas para cerrar mi presentación Así que pueden venir para acá, después de aquí vamos a las tres luchas Las voy a narrar Siempre hay como un privilegio para mí poder conversar con nuestra gente Son de las personas que creen en que cuando has sido bendecido En tener algo de fama Nunca debes olvidarte que la gente es la que te has puesto en ese lugar Y muchos saben que narro, que soy productor, que soy creativo Pero muchas veces la gente no sabe que también soy pastor Que soy evangelista, tenemos un corporatorio en Haití Tengo un ministerio en Bolivia Y la pasión mía es hacer esto de la lucha libre Y el 20% de todo lo que hacemos la rubia y yo Lo inventimos en ayudar a levantar la juventud en diferentes partes del mundo Una de las cosas que me gusta a mí Es siempre ser sincero con la gente Yo nunca pensé que iba a tener los obstáculos que yo tuve para ser luchador Yo soy ecuatoriano, en el tiempo que yo comencé Medir 5 pies 9 pulgadas era un imposible Porque era tierra de gigantes en ese tiempo Te cuento esto porque siempre va a haber problemas en tu vida Donde alguien te va a decir con unos cuerdos No sueñes con eso Y a mí me dijeron en Ecuador Que yo era muy pequeño para la tierra de gigantes de la lucha libre En los Estados Unidos Pero no me rendí y perseguí el sueño Y a los 14 años debuté enmascarado como la Pantera Asesina Logré tener una carrera de éxito de 20 años como luchador Fui campeón mundial dos veces en mi completo de la NWA Cuando la NWA era más grande que la WWE Lleaba lugares en República Dominicana como el Rudo, el Hill Y también en Puerto Rico Logré una carrera de éxito de 20 años Luché en el Tokio donde Japón ante 40.000 parámpicos Luego vino mi éxito como la parte del manager El representante que manejaba a los luchadores famosos de ese tiempo Como Artura de Boucher Mi monstruo, mi maquina Artura Luchadores como Boucher Brody Las parejas japonesas que yo manejaba Y luego vino la época donde cambié A los comentarios y a la narración Y una palabra Puede ser la diferencia de tu victoria o la derrota La palabra que se me dio a mí fue ¡Atanga! Un promotor mexicano en Puerto Rico me dijo Cuando yo recién tenía como 16 años A los 5 años me enamoré de la lucha libre Cuando vi a santo del masquerado de plata Luchar a los 5 años A los 16 años Estaba al lado de él Antes de que él se retirara El hombre que hizo las películas Que me impulsó la lucha libre Santo del masquerado de plata Ahora estaba yo al lado de él Para luchar en Puerto Rico Las rodillas me temblaban Y un sueño se hizo realidad Pero ese sueño Nació cuando yo tenía 5 años Viendo al santo Luchando Yo le dije a mi mamá Doña Melida Yo quiero ser un chaval A los 5 años Yo encendí esa semilla de éxito En cada uno de ustedes Hay una semilla De éxito Y hay que cuidarla Como una planta Hay que echarle agua Se llama La fe Hay que tener fe Hay que tener visión Y yo alimenté ese sueño Medio de obstáculos El libro mío Se llama La fe Ya se acabaron aquí Ya no quedan Pero los puedes comprender Más al punto Te cuento la historia De como lo imposible Se hizo posible en mi vida Tuve de los 5 años No o menos los problemas Con las pandillas Con el trime Y fue la lucha Y fue lo malo Toda la vida Y no tengo tiempo Para entrar A los detalles Pero yo sé Lo que es tener éxito Y sé lo que es Caer en drogas Caer en alcohol Caer en una cárcel Sé lo que es Que te tiroteen Sé lo que es Que te dejes Muertos Pero también conocí La misericordia De un Dios Que se llama Jesús Y en una fría cárcel De Colérico De Estados Unidos El hombre que no creía Ni en la luz eléctrica Ni en Dios Ni nada Le dije Jesús Si tú eres real Entra a mi vida Y ese día Tuve un encuentro Personal No con religión Sino con un Dios vivo Que se llama Jesús Han pasado ya Para 22 años Soy pastor Soy evangelista Pero siempre Le vivo agradecido Y eso es lo que yo En alrededor del mundo Hoy hago lucha Pero usualmente También predico En los lugares Hoy a sitios Donde no hay dinero Para que se me dé nada Y lo hago Y lo sostenemos Porque estoy agradecido Estar hoy aquí No sé para aquí Que es esta palabra Pero yo te digo No dejes que nadie Más de tus sueños En el Caribe Hay una expresión Que dice que Te topas con gente Que son chupacabras De tus sueños Son los que te van a decir No puedes O no Tú eres de Chile Tú no puedes triunfar En Estados Unidos Tú eres ecuatoriano Jamás vas a ser luchador No vas a alcanzar éxito Y yo hice millones En esto de la lucha libre Pero en medio de los millones Me metí en drogas Me metí en alcohol Y Jesús llegó a mi vida Y Jesús lo cambió Y Jesús lo cambió Ese es mi rey Y tú ves que Trámenla Por poquito Dale que no soy yo Dentro de mi corazón Está la sinceridad De un hombre Que debería estar muerto Tuve dos sobredosis Me dejaron por muerto Y los diados Yo sé Lo que es estar En un portal de cinco estrellas Como sé lo que es Estar en una fría cárcel Y hoy yo te digo A ti No importa En qué situación Tú estás Tú no naciste Para ser un fracasado La palabra de Dios Dice que tú eres más Que vencedor Y yo declaro Que en el nombre de Jesús Que lo mejor está Por venir para ti Para esta tierra En el nombre poderoso de Jesús Hugo Sabino Dice el nombre de Atenga ¿Alguno tiene una pregunta En que cerque? Voy a contestar Tres preguntas Aquí se atreve Hacemos tres preguntas Aquí tenemos uno Bueno Guido Buenas tardes He pedido nuevamente A la excepción Hablando No todo de que es Dice Sino Tu raíces Y conexiones Y ambientales latinas ¿Cómo era Afuera Y tras las palinas De Miguel Guerrero? Wow Yo Cuando yo Acepté a Cristo Aceptar a Cristo En la torre y dolía En ese tiempo Tú eras como Cuando los peritos De Drácula Te hacían la cruz No querían ni verte Stone Cold Me sacaba el dedo Así me insultaba Nadie No era un speaker Tampoco Porque yo decía Chiso es su opción Y era fuerte Era una tierra Sol Solitaria Pero la fe de Cristo Mientras Siempre tú vas a notar Que Dios Estaba poniendo En los lugares Correctos Cuando él Entra De nuevo A la torre Él había sobrevivido A un accidente Le había dado Endrogado A un árbol Y de Dios Estaron muertos Y Dios Le dio una segunda oportunidad Y Guerrero Aceptó a Cristo Y llega Y se encuentra Que ahí está Hugo El evangelista Y lo abracé Por él Por él Y un día Que él tenía En el Madison Square Gana En el campeonato De la empresa Después de Resolidia La fiesta más grande Con toda la gente Más famosa Artista Y todo La que era su esposa En ese tiempo Vicky Guerrero Sus niñas Que eran pequeñitas Estuvimos cinco minutos En un lugar Donde había un millonario Artista Y mi esposa La rubia Yo Eddie Sus hijas Y Vicky Guerrero En medio de todo esto Cinco minutos Nos agarramos de manos Y lloramos Y la felicidad más grande Porque yo no vi orar Al campeón De la torre El famoso latino Aquí A Eddie Guerrero Yo vi a un hombre Que como yo Habíamos caído Y Dios nos levantó Y por cinco minutos Le dimos la gloria A Dios Y eso abrió una puerta Eddie Guerrero Se atrevió A predicarle a gente Que no se podía atrever A uno hacer cárceles Y les enseñó Que había un Dios real Que se llama Jesús Eddie como persona Era el ser más maravilloso Te hacía chistes Te hacía bromas Pero tenía una mente Para educar No había luchador Que no aprendiera algo De Eddie Guerrero Pero si Eddie estuviera vivo Eddie fuera ahora Uno de los mejores creativos Yo considero a Eddie Guerrero En la misma talla De un Chris Jerry Con la parte creativa Porque son gente Que pueden asumir responsabilidad Y crear historias Para la lucha libre ¿Te habrá otra pregunta por aquí? ¿Ok? Hola, Nico Quisiera preguntarte ¿Cuál es tu impresión Por luchadores que haces? Lo que yo llegué a ver Yo lo vi la mañana Vi solamente las tres luchas Que narramos Y la última que era Por el campeonato Lo que es San Andes Y lo que yo vi me gustó Lo digo y lo repito En Chile Nunca ha habido problema Con los talentos Los luchadores son buenos El problema Es que no ha habido Gente creativa Alrededor de los impulsos Y es lo que yo vine a hacer aquí Pero luego Esto lo ha habido de ir Y nos hemos paralizado un poco Hasta que yo tenga Próxima televisión Mi sueño Lo estoy cumpliendo Estoy llevando a AAA Al Madison Square Garden La área más famosa del mundo Una empresa latina Estará el 15 de septiembre En un lugar que era Sagrado No se podía tocar eso Porque era de la empresa Nosotros le cedimos la fecha A Ring of Honor Y ahora vamos a septiembre 15 Lo que te digo con esto Es que hay luchadores chilenos Tengo un poquito más de disciplina Con un poquito más De gente alrededor de ellos Que los puedan promover Hay gran talento Y no es secreto para nadie En Chile Ha atado mi corazón Por mucho tiempo En hacer cosas más grandes todavía ¿Algo otra pregunta por acá? Hugo Te quería preguntar acerca de Wrestling Superstar Si en realidad ¿Has tenido un cambio de rol En este último tiempo? ¿Qué puedes decir Al respecto de los errores Que nos llevaron A Wrestling Superstar A la suspensión de Chow ¿Por qué te sentimos Gobernando a Concepción? Si la parte de Concepción Los promotores locales Nos quedaron mal Y nos dejaron Como que él dice A última hora Dicieron que ya ellos No se van a poner el dinero Y traerlos ahora Como Rey Misterio Las garantías son grandes De hecho Movimos esa cartelera Para Antofagasta Lo que no se pudo hacer Fue Concepción Y Santiago Porque ya venían Toda la publicidad Para WWE Wrestling Superstar Aunque no se ha presentado Aquí en Chile Fue la empresa Bajo el logo Que yo presenté En Misterio María En noviembre pasado En Puerto Rico Y ahí estaban dos chilenos Los Supernational Estaban en Hell's Club Y estaban Nadie en el año Dos chilenos Defendieron los campeonatos En una cartelera De los mejores luchadores Del mundo En Misterio María En Puerto Rico Y quiero llevar A Wrestling Superstar No solamente A Puerto Rico Sino a otro sitio Mi corazón está todavía Lo que pasa Es que necesitamos Mayor inversión Para poder hacer Lo que queremos Para poder hacer Errores Bueno y imperfectos Todo se puede mejorar Pero yo creo que La prueba está En que cada espectáculo Luchadores como Los Hunnis Los Young Bucks RBD Carlitos Calibia Chavo Guerrero Los luchadores decían Esto era increíble Lo que se presentaba En Chile Las mejores escenografías Las mejores luchas Así que yo creo Que eso impulsó A que de momento La WWE Que había abandonado América del Sur Volviera Hace unos meses Fui a Bogotá Colombia Con AAA Metimos sobre 8000 personas Ahora va WWE Querida gente Como tú quieres Que juega tu país Tienes que ir en Hugo Y presentar una cartelera Y a los 3 meses Va a estar WWE Es la ley de las celdas Que es una jungla No es nada personal Son negocios Una pregunta más ¿Quién tiene alguna pregunta más? ¿Qué opinas De la derrota De Per Angle En WrestleMania? Me dice Una puñalada En el corazón Si yo hubiera estado En la parte creativa Jamás hubiera permitido Primero que Per Angle Luchara con Baron Yo creo que El ángulo Estaba bien Hasta que lo dañaron Y permitieron que Baron Fuera luchador Era traer a alguien Sorpresa El ideal para mí Hubiera sido Un CM Punk Pero si no era siempre Había otro El propio Cena Es más Pudo haber sido Hasta el mismo El hombre Taker Luchó la noche después En Raw ¿Por qué Ryan No había entrado A WrestleMania Le daba la garra Contralona A Baron Lo sacaba Y no hubiera estado Mal que perdiera Pero que perdiera Con un hombre Me dio coraje Y yo no soy un hombre De estar con coraje Me gozo En la presencia Del Dios mío Y él me ha curado De espanto En el sentido de que Yo camino Entre retos Y sé que me da paz Pero eso me enojó Y me enojó De una manera Tremenda Para cerrar esta parte De la conferencia Lo que yo quiero decirte Es que La gente Siempre Va a estar pendiente De todo lo que tú hagas Y no importa Lo bien que tú hagas Siempre van a criticar Lo otro es No compartas tus sueños Con toda la gente Porque son tus sueños No son los sueños de ellos La Biblia nos habla Que hasta en el mismo caso De Josué Sus hermanos querían matarlo Y hay muchos que te sonrían ¡Ah! ¡Qué tremendo! Y por la espalda Quieren tu fracaso El poder De la fe Es buenísimo Pero el mal También tiene el poder Usted tiene que tener Mucho cuidado Es más En los tiempos que vivimos Yo no saldría de mi casa Sin poner una oración En el nombre de Jesús De que cuide tu camino A mí he intentado A través de mi vida Asesinarme Unas cuantas veces Soy de las personas Que más critican Porque soy pastor Soy evangelista Y se están Promoviendo lucha Y mira Yo le hablo Que en Génesis La Biblia habla De que Jacob fue transformado A Israel Porque luchó Y venció Y de ahí se cambia Si tú lees Génesis 32 Vas a ver lucha libre En la Biblia Y yo uso La lucha libre Para llegar a personas Que usualmente No van a una campaña Evangelística Así que yo quiero Cerrar con este pensamiento Usted Puede llegar Al norte Que su corazón Le indique No quiere decir Que va a ser fácil Si un día Tú me hubieras dicho Que iba a ser creativo Que iba a ser narrador De las dobles No leí Yo salí de Ecuador Sin saber inglés Estuve en una cárcel Y me dijeron Nunca más Vas a volver A ser luchador Ni lucha libre Dijeron Tú eres drogadicto Toda una vida Vas a volver A ser drogadicto Drogadicto Vas a ser alcohólico Vas a ser apostador La gente Siempre va a decir cosas Pero últimamente Es la palabra de Dios Si un Dios Que yo confié Me sacó de una cárcel Del alcohol De la droga Y yo consumía Sobre 2.500 dólares A la semana En cocaína crack Y eso sin contar El alcohol Las bebidas Todos los demás Placeres Pero Dios Entró a mi vida Hace más de 21 años Y cambió mi destino Y ese Dios Puede cambiar tu destino Yo te digo En el nombre de Jesús Que tú naciste Para ser uno Que es más que vencedor Atrévete a creerle a Dios Cree en grande Porque tu Dios Es más grande Que cualquier problema No es por tal edad Que tú tengas Si tú encaminas Tu mente Tu fe Tu espíritu En ese norte Y tú te atreves A creerle a Dios Jesús te va a llevar A tu destino He visto los cambios Shawn Michaels Era un hombre millonario Que quería matarse Porque no era feliz En el único momento Que se sentía feliz Era en el ring Pero un día Tuve un encuentro Con Jesús Y cambió su vida Yo quiero hacer Una oración por ti Padre amado En el nombre poderoso De Jesús Yo levanto mi voz Como servidor tuyo Para declarar Sobre toda esta bella Gente Una bendición Que los arrope Que le abra puertas De éxito Yo bendigo a Concepción Chile Bendigo a esta tierra Y a todo aquel Que me escuche Y en el nombre poderoso De Jesús En medio de esta convención Llamada Fanatic Yo levanto el nombre De Jesús Y declaro que tú sentirás En este momento En este momento Padre Todo aquel Que crea en este momento Señor Que tú lo puedes hacer Yo declaro Que está hecho Mi Dios Y una tándera Para Cristo Y ahora sí Vamos a narrar Lucha libre El fanatic Un fuerte aplauso